Hola que tal, buenas noches, mi nombre es Carmen Alvarado, el día de hoy estamos aquí reunidas las pioneras del Grupo Élite, tenemos ahora en esta noche a Ara Lima, a Carilu Torres, tenemos a Carmen Olmo, también tenemos a, en este lado, a Mariema y a Rocío Castro. Bueno, el día de hoy les vamos a hacer, invitar para que ustedes sepan cómo es que nosotros estamos dentro del Grupo Élite y por qué estamos en el Grupo Élite, pero en este punto te voy a invitar a Mariema para que ella nos explique por qué estamos dentro del Grupo Élite. Mariema, ¿nos podrías, por favor, saber para que la gente sepa por qué es importante estar en el Grupo Élite? Yes. Gracias Carmen, sí, estoy súper contenta de este Hangout que lo planificó aquí nuestra amiguita Carmen Alvarado que siempre está pensando en detallitos lindos y pues la verdad que aquí estamos las primeras que arrancamos con el Dream Team, gracias a Dios, la retención es obvio que la retención de este sistema es buenísima porque, mira, aquí estamos sólidas. La realidad es que ha sido una experiencia súper buena, vamos a compartirlas hoy todas nosotras aquí, yo estoy nerviosa como si fuera mi primer Hangout, porque uno sabe que aquí lo que hay es pura dinamita, o sea, aquí todas somos unas mentoras extraordinarias, nos pasamos estudiando, aprendiendo para poderles traer todo eso a la gente que confía en nosotros y pone su vida, como quien dice, en nuestras manos. Tenemos un mentor que Dios nos puso en el camino que la verdad es que es extraordinario, que es el señor Luis Font. Y pues para eso estamos haciendo este Hangout, para primero dejarles saber a todo aquel que está allá afuera que existe una universidad que se llama el Dream Team, que te puede enseñar a llevar tu marca personal al mundo. Que existe un equipo que está compuesto de muchos mentores que están en el Dream Team que te pueden ayudar. Que con cualquiera que te unas estás entrando al equipo y nosotras vamos a estar ahí para ayudar. Y también para decirles que estamos entrando en una etapa nueva, donde se ha desarrollado el quinto producto informativo de la plataforma que nosotros usamos para desarrollar nuestra marca personal, que el vehículo que nosotros utilizamos se llama Huazanga, que es un sistema que te provee el blog, y tú te adiestras y tienes los beneficios de poder también generar comisiones de esos adiestramientos. Claro, al tú aplicar los adiestramientos y tener unos resultados buenos, ¿qué va a decir la gente? Pues yo quiero comprar también ese adiestramiento para yo también desarrollarlo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, empecemos por aquí, por Ada. Ada ya está picando, yo creo que para los 5 mil. Karilu y Ada, creo que ella es 100, espérate, empecé yo a la que pongo los aplausos. Y Ada también tiene un multinivel, o sea que ella está dividida en dos. O sea, como quien dice, su segundo part-time ya le ha dejado 5 mil dólares. Yo creo que en 5 meses, porque Ada cuando vino realmente a arrancar fuerte, fue cuando ya después que terminó su empleo y arregló las cositas. Karil, que está aquí, Karil, su negocio primario es su multinivel. Está utilizando la plataforma, el vehículo, como les dije, para promover su marca personal y así mover también sus productos. Ha movido más de 28 mil dólares en 6 meses en su multinivel. Y ha patrocinado más de 42 personas. Es mi prima. Y también está llegando a los 4 mil algo, Karil. A los 3 mil, 3 mil, tengo 3 mil y 58. ¿Y de cuánto fue la última comisión? Que es que, espérate, que tú estabas viajando, ¿cuánto fue? Estabas montada en el avión y de momento, así como, casi como de la nada, en el 1147. También tenemos aquí a nuestra amiguita Carmen Alvarado. Ella vive en Costa Rica, es peruana. Lleva también desarrollando esto sin saber nada del internet, cero. Porque ella al principio decía, pero ¿y cómo yo hago? ¿y cómo aprendo esto? Ya ha desarrollado unas habilidades realmente que está como mentora, enseñándonos a todos nosotros la prospección, cómo hablar con las personas, cómo romper ese hielo que es tan difícil de romper cuando uno no se quiere ver de maneras distintas. Y, y, eso que no sabía nada, ¿cuánto lleva hasta el día de hoy, Carmen, en comisiones, por favor? 6.800 dólares. O sea, estamos hablando de 7, 8 meses, ¿verdad? Sí. Carmen. Sí. Exacto, con 6 meses de estar en Mariemá. 6 meses, ¿verdad? O 7. Sí. Y una mujer con 3 hijos, con un negocio, porque ella es dueña de unas ópticas, con familia, o sea, que, y estamos hablando de que esto es part-time. Así que, muchas felicidades, Carmen, de verdad que, dream team, human power. Ay, mi amiguita, Carmen Olmo, yo creo que muchos la conocen, pero te estoy tratando de cambiar. Aquí, Carmen. Ay, no la veo. Carmen. Bueno, me pongo en la pantalla, Carmencita. Está en Puerto Rico. Ella es una experta en lo que es todo esto de blogs y diseño gráfico. Es una amante a la creatividad. Ha desarrollado el equipo que se llama Kaysen. Un equipo extraordinario con una visión bien, así como que, de earthy. Y bien natural. Y bien, a mí me encanta realmente. Es una excelente mentora. Empezó esto también part-time. Cuando yo perdí mi trabajo, me pompió bien duro para que le metiera mano a esto. Y con el part-timecito, ¿por cuánto vamos, Carmen? ¿Me puedes decir? No te frises, por favor. Está como, si está como frisada. Bueno, Carmen, la última vez que yo aviso tu número. Ahora sí, te escuchamos, te escuchamos. Si no, van como 2,600. Y aquí está mi amiguita, que es directamente de México, pero vive en Texas, ¿verdad? Que está contenta celebrando el mes de México. Les presento a Rocío Castro. Rocío es una mujer que a mí me inspira mucho, la admiro mucho, porque yo no tenía que escuchar la historia de ella para saber que ella realmente se mató aprendiendo lo que es desarrollar tu marca personal sin saber mucho inglés. Porque sabe, pero ella dice que no. Averiguó todos los botones que te puedes imaginar y descifró YouTube y descifró Facebook y de repente de cero likes. Yo estaba en 700 y yo, pero Dios mío, señor, ¿cómo te hiciste eso? Es una experta en lo que son campañas en redes sociales. Yo tengo el privilegio de que pertenece a mi equipo, de verdad, para mí es una de las cosas que yo digo... Rocío, está perdido. La verdad, la considero mi amiga y es parte del Dream Team. Así que están viendo que tenemos un equipo de mentoras espectaculares que estamos entrenando, adiestrando a nuestra gente para que ellos también puedan ayudarte. O sea, los mentores no van a faltar. Y de eso se trata este Hangout, Carmen, de demostrarle al mundo lo que ha ocurrido en el Dream Team, el poder de las mujeres que está más fuerte que el de los hombres. Muchas personas que estamos ahorita en este momento prácticamente monetizando y no solamente eso, sino estamos prácticamente, como se dice, capacitando a las personas para que esas personas tengan también los mismos resultados que nosotros estamos teniendo. Y esto me puedes explicar un poquito más a Ada, por ejemplo, que no solamente está capacitando y también, sino su ganancia que acaba de decir Mariemma, lo que ella tiene. Ana, compártenos, por favor, esos mil dólares, ¿cómo va a que te llegaron? Eso está muy bien. Pero Mariemma presentó a todo el mundo, pero nadie presentó a Mariemma. Oh, bien cierto. O sea, yo no sé, yo me quedé como que esperando la presentación de ella. Pues yo voy a presentar a Mariemma. Pues Mariemma también es parte del Dream Team y de las mujeres elite. Mariemma es una de nuestras top afiliadas, ¿verdad? Y Mariemma sí que ha tenido unos resultados excelentes, está ayudando muy bien a su equipo. Y Mariemma, yo no sé, ya yo perdí la cuenta de por cuánto vas. ¿Por cuánto tú vas, Mariemma? Oh, Dios mío. Digo, estás viva. Mariemma no es un sueño. Pellízcate. Ay, esto es real. Digo, digo, Mariemma, digo cuánto. 15.500. No, una mujer comprometida. Exacto, 15.000. 15.500. Mariemma, sí que es una mujer comprometida. Mariemma, yo creo que está prácticamente 75%, Mariemma. O part-time o full-time. Bueno, yo empecé part-time, pero ya después de los 5.000 como que tú le dices, espérate un momentito, que esto no es un chistecito, esto es algo serio. Yo lo escribí en un post, yo dije, mira, o sea, aquí estamos hablando de que en una hora yo estaba tirada en el sofá, de repente me llama, ¿quién fue que me llamó? Ah, Rocío, Mariemma, chequéese su oficina virtual. Y yo, ¿qué pasó? Acabó de comprar Libera tu Potencial y yo, yo no podía creerle. Y yo, pero si yo estoy en la cocina con mi hija, desayunando, no son las 10 de la mañana. Es algo, es algo una experiencia que todo el universo tiene que hacer. Ah, esto es otra cosa. Exacto. Así, muy bien. Mariemma me dijo algo cuando vino acá a Puerto Rico que a mí de verdad me puso a pensar. Yo estoy en un multinivel, al igual que ella, también estaba en un multinivel. Y yo no sé si ella se acuerda, pero ella me dijo, mi objetivo es obtener mi libertad financiera. La voy a obtener ya sea en un multinivel, ya sea en un negocio por internet, donde sea, pero esa es la meta. O sea, y yo creo que es muy cierto, no te puede de verdad como que encerrar en algo ahí que si no está logrando lo que deseas, mira, pues aquí ella lo está obteniendo y todos podemos. Y ahora les voy a hablar de mis resultados y de la importancia de ser una mujer elite dentro del Dream Teeny. Dios mío, es espectacular. Si yo no hubiese sido una mujer elite, yo no me hubiese ganado mil dólares en un minuto, puedo decir, porque eso se tarda como un minuto esta venta, este proceso. Y no la hice yo, se hizo solita, yo no hice nada. Yo estaba aquí con mi hija, yo me había hecho elite como el miércoles o el martes de una semana. Y de momento, dos días después, verifico mi cuenta, eso fue sábado, porque siempre verifico la Payoneer los sábados, porque ese día es que nos depositan los dolaritos en la cuenta. Entonces, entro a la, llego del gimnasio y entré a mi oficina virtual y veo mil ciento sesenta y siete. Y yo, ¡me embuste! Fue un liberato potencial y un mentalidad imparable. Pero, ¿qué pasa? Yo vengo y le digo a mi hija, ¡Arimar! ¡Mira lo que tu madre se ha ganado en un día! Y Arimar, mami, ¿pero qué pasó? Y yo, ¡Arimar! ¿Cómo que qué pasó? ¡Mil dólares en un día de comisión! Y me dice ya, ¡Wow, mami! Y yo, pues así mismo. Y bueno, todo eso, ¿verdad? Es el resultado de un trabajo que ya hicimos previamente. De un compromiso, una dedicación y unas capacitaciones que estamos obteniendo dentro de la Universidad del Dream Team. Y esto ahora se pone mejor, porque ahora vamos a pasar a una maestría. Ahora vamos a hacer elite, ahora vamos para una academia, un entrenamiento mucho más avanzado. O sea, que si pudimos, si yo pude y las demás pudieron hacer una venta de mil dólares en un día, y se puede repetir esa venta, porque se puede dar cuatro, cinco, seis veces de mil dólares, como le pasó a Mariemma. Imagínate cuando comencemos esas capacitaciones en el elite, en ese Ferrari, como dice nuestro mentor, como dice Mariemma, ponerle el nitro. O sea, esto va a ser espectacular, de verdad que sí. Y yo estoy, sí, yo estoy bien contenta, se nota, estoy súper feliz, y loca por ayudar a muchas mujeres que sean elite. Así que traemos, sí, traemos muchas cosas buenas. Carmen Alvarado, hemos estado hablando backstage. Traemos unos proyectos muy buenos con Mariemma, con Carmen Olmo, con todas. Y aquí ya vemos seis ahora, pero hay mucho más mujeres elite que aún no pudieron estar, ¿verdad?, en el día de hoy. Porque estamos calentando motores. Es para como que nos vayan conociendo en la nueva etapa que estamos, en nuestro nuevo nivel de negocio. Así que ahora, quien sigue aquí, mi próxima elite que va a hablar. ¡Yeah! ¿Quién es la próxima, Carmen? Carilú, Carilú, como dice Ada, el potencial que hay dentro de, 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 libera tu potencial viene fuertísimo. Entonces, ahora nos va a compartir Carilú, que también se llevó mil dólares en menos de un minuto, ya estaba activada, y estaba con su mil dólar disfrutando, y no solamente va a ser mil, sino va a ser más miles de dólares todavía que le van a llegar, porque ya viene fuerte también. Definitivo, ¿no? Y lo mejor de todo, de, 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 de. Y mil, 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 espérate. Carmen, mil dólares en un avión, tres pades en un avión. Eso es lo mejor. No, pero la verdad es que el ser elite, si tú, si ya all in significaba mucho para nosotros como, como, como personas de negocio, el ser elite te lleva a, a, a otro nivel. O sea, tú estás tomando esta plataforma bien, bien en serio. O sea, ya había unas herramientas que tú tenías, que tenemos, eh, al tener los productos de la plataforma, pero ahora el ser elite es como, como mencionó Ada, esto es un Ferrari, esto es nitro, esto es, no hay quien nos detenga. Es la, es la, es la palabra correcta. Porque, eh, es tanto material que ya había, eh, con, con valor para llegar a la posición que estamos nosotros, lo que estamos logrando, que ahora con este mastermind de, que hubo en Cancún, que fue, que lo tomó mi prima, ¿verdad? Eh, que de ahí fue que ella salió, o sea, ella venía, bompeada, como decimos en Puerto Rico, pero después que salió de ahí, fue como que dijo, ok, no, 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 espera tu momentito. Espera tu momentito, vamos a poner las cosas más en serio todavía. Pues definitivamente, esto no va a llevar a otro nivel. Yo creo que, eh, no hay que, no hay que pensarlo, no hay que pensarlo porque aquí tú recibes la comisión 100%. Hace la impresión y ya recibe. Hello, hello, hello. Este, el ser elite te lleva a otro nivel. Si tú quieres ver tus ingresos a, a un nivel potencial, eh, sin pensarlo, multiplicado, eh, maximizado, y tus conocimientos. Y tus conocimientos, porque no es simplemente el dinero, es que tú estás pagando para aprender, a llevar tu negocio a otro nivel. O sea, esto es llevar la plataforma a que todo el mundo te conozca, que te consiga. En el mundo entero, me estás escuchando, mundo entero, mundo, hasta Japón, ¿verdad? ¿En Japón te encontraron? Ada. Ada la encontraron en Japón hoy, nos dijo. En Japón. Sí, es que ella, ella escucha un poquito de ahí. Sí, yo no sé, yo, yo llegué a Japón, no sé cómo, pero llegué a Japón. O sea, que si siendo Dream Team All In llegué a Japón, imagínate ahora el, no sé, llegaría a la luna. Dale vuelta entera. Sí, no, no, definitivamente, no, pero la que nos está escuchando, el que nos está escuchando, porque queremos más varones, por supuesto, ¿verdad? Porque todas somos como que muchas mujeres, como estábamos hablando. Pero no lo pienses, si estás en la plataforma ya de Guazanga, tú debes estar all in, all in completo, para maximizar tu negocio y recibir como nosotros estamos recibiendo, no de venta en venta, sino de mil en mil. Así que yo creo que... No, y la cosa es que Kari... Kari estaba en el avión, nosotros habíamos hecho un plan, nosotras dijimos, bueno, Kari dijo, me acabo de ir all in, y Ruth había dicho, yo también voy all in, y Ruth es de Kari. Y dijimos, ah, diadre, Kari, pues mira, recupera tu inversión, ese era el plan. Bueno, pues de repente no contábamos con que hay tanta gente que le ve el power a esta plataforma y a esto, y estaba buscando hacer su marca personal, que tenemos otra compañera, que esa es otra monstra, de verdad, se llama Leni Yajaira, que dijo, espérate, 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 tiempo, ¿dónde tengo que firmar? Y yo, espérate, que Kari, no sabe, no, pero es que yo, yo voy a todas, y yo, Kari, usted en el avión. Y yo, ay, Dios mío, ¿de verdad, Leni? Y Leni, pues claro, compró todo, o sea, y entonces Kari, estaba esperando a Ruthie, cuando llega a California, yo le digo, acá va, mírate tu puente, y ella, pero, Ruthie entró, y yo, no, Leni, ¿qué? O sea, que quien menos tú te imaginas está buscando lo que tú tienes, y realmente las comisiones vienen de donde menos tú te las esperas, yo creo que a todas nos ha pasado, ¿verdad que sí? Yes. Exacto, pero ¿sabes qué, Mariemma? Eso que hizo este, Leni, eso demuestra mucho el nivel de compromiso que ella tiene, ¿verdad? Con su negocio y con su equipo, porque todo esto que nosotros estamos aprendiendo, todas estas capacitaciones, uno de los objetivos es ayudar a nuestro equipo a que crezca también, y yo, yo lo veo de esa forma, que es muy buena decisión, ¿verdad? Porque así vamos todos al mismo nivel, hablamos el mismo idioma, el mismo lenguaje, y crecemos todos juntos. Correcto, correcto. Es importante lo que acaba de decir Ana en este momento, por ejemplo, o sea, la educación que nosotros estamos teniendo, pasamos de nivel a nivel, ya estamos en otro nivel prácticamente, eso también nos va a compartir ahorita Carmen, que también es parte del grupo, que ya tiene sus mil dólares ganados, Carmen, por favor, comparta eso a las personas que nos están viendo, para que seamos parte de este grupo. Bueno, yo tengo que decir que yo tengo un poquito de programas... ¿Te escuchan ahora? Te escuchan entreportadas. Te escuchan. ¿Te escuchan o no? Ahora sí. El internet, ¿verdad? El internet siempre pasa esto, raciño. Carmen, si quieres, ponlo, Carmen, ponlo en foto, para que te ponga mejor si lo pones en foto, igual video. ¿Y ahora? ¿Me escuchan? Sí, sí, claro que sí. Ok, pues, básicamente, cuando salí del potencial y lo que se podía lograr, ¿verdad? Yo conocí un sistema probado, sabía que todo lo que pensaba, estaba buscando de aprender del internet, que yo no lo pensé dos veces, me sorprendió a mí, y lo más que sé, con un pequeñito grupo de 12 personas, ya yo generé sobre 2.500 dólares, ¿verdad? Que es bastante para poquitos personas, y que las personas en 4 meses, en un tiempo tan ridículo, ¿verdad? De no saber nada de internet, hacen campañas, videos, contenidos, todo ese material que realmente le toma un montón de tiempo. Para mí es una súper herramienta para vender, los discursos y todo eso. Entonces, la importancia de ser una sanidad elite, ¿verdad? Es el tema principal. Para mí son beneficios. Yo te estoy entro a contar a mí. Yo no la escucho. Se le va la señal a Carmen. Carmen, muchísimas gracias por contar tu experiencia. Sí, no me escuchó. A ver si al final puede, que trate de cerrar, lo más que tenga por ahí, si tiene aplicaciones abiertas. No me escuchas, ¿verdad? Tengo mucha gente cortado, sí, si quieres, no sé si quieres salirte otra vez y entrar y entonces, y seguimos con Rocío. Pues voy a salir dentro, sigue Rocío y trato de... Ándale, Carmen, Olmo, parece un robot. En vivo y a todo lo color. Bueno, pues yo les cuento que yo estoy feliz, ¿por qué? Porque somos ahora, así como decimos, los pilares, mujeres, orgullosamente representando como somos y solemos ser bien guerreras todas, bien luchonas, porque aunque las que son mujeres saben que nosotros tenemos un ojo en el gato y en otro en el garabato, estamos con el celular, con la comida, con acá, con el robot y todo, y todavía, como me dicen aquí en la casa, guasandeando. ¿Por qué? Porque esto es real, esto es un negocio que tú lo puedes hacer desde tu casa si andas buscando generar ingresos. Esta plataforma todavía no cumple un año. Entonces, ¿qué fue lo que pasó que vieron los fundadores? Que las personas que estamos estudiando estamos como toros, o sea, que estamos, ok, ya aprendimos esto, ya esto, lo que sigue, lo que sigue, entonces, ¿qué pasó que lanzaron este producto antes del tiempo que se suponía que iba a ser al año? Todavía no cumplimos al año. ¿Por qué? Porque como llegamos a cubrir nuestros conocimientos básicos, necesitamos ahora, así como dice el producto, liberar el potencial, donde ya estamos preparados, donde ya podemos capacitar gente y que mucha más gente entre a este sistema de los negocios por internet. Entonces, es una experiencia maravillosa que puedan confiar en nosotros. ¿Para qué? Para que sean testigos de lo que va a ser en un futuro. Cualquier negocio por internet que tú desempeñes, independientemente si sea con esta plataforma u otra, lo quieras llevar a otro nivel, esta plataforma te va a dar las bases y unas bases muy sólidas, donde vas a aprender de todo, desde bloguear, desde buscar palabras claves, desde posicionarte, desde relacionarte, tanto desde cómo salir en un video. Si saben, todas nosotros aquí hacíamos los videos al principio y éramos unas tablas. ¿Te acuerdas, Carilú? Ya es. ¡Ay, que es un video y que salí bien feo! ¡Ay, que no sé qué me lleva tan bien! O sea, si ven el progreso de nosotros con todos los videos que hemos hecho, ahí ven la maduración que estamos teniendo, nada más en eso, en los videos. Entonces, y apenas tenemos ocho meses, o sea, estamos que pollitas todavía, pero hemos tomado la decisión, como dice el producto, de liberar el potencial y vamos con todo y queremos a mucha gente emprendedora, sean hombres, sean mujeres, sean parejas, pueden ser matrimonios, pueden ser un hermano, una hermana, como sea. Si están decididas y tienen ese potencial y quieren ganar mucho dinero en internet, créanme que esta es la plataforma y nosotros estamos para eso, para capacitar gente y enseñar nuestros conocimientos. No somos gente envidiosa, no somos gente que, ay, son nuevos como en la escuela y no te voy a hablar y ahora sí, como decimos en México, ráscate como puedas. No, ¿por qué? Porque los extensivos, ¿te qué se ríe, Tormelita? Es la verdad. Es la verdad. Aquí nosotros queremos enseñarle a la gente a que aprenda, ¿por qué? Porque eso va a ser nuestro desempeño y que vamos a dar a conocer al mundo que vamos a sacar muchos líderes, mucha gente que quiere ver esto como un negocio real. Y si nosotros, ya estamos empezando, Mariemma, que ya lo tomó como su trabajo oficial, algunas de nosotros la estamos dejando poco a poco, pero ella es un botón de que tomó la decisión, como dice su eslogan, se tiró sin miedo y ahí están los resultados en ocho meses, o sea, ocho meses. ¿Quién va a parar a esta mujer? Yo creo que nadie. Vamos a alcanzarla. Aquí estamos, ella no está sola, estamos un equipo y eso es lo que queremos, más gente que venga con nosotros, que se una en este vehículo, que créanme que es fenomenal, de lo más sencillo y está todo, todo bajo nuestro control. Así que no es que, ay, yo no voy a saber y que no sé qué. Porque, aparte, libera tu potencial, está trayendo otros bonos y otras herramientas que todavía van a facilitar más este negocio. O sea, como decimos nosotros ya las antiguas, no van a pasar por lo que nosotros pasamos. Exacto. Ni van a ganar 20 dólares como nosotros empezamos ganando 20 dólares, ¿verdad, Mariemma? 20, 20, 20, no, orale, vas a aquí, 1,500, 1,500, 1,500, así que estamos empezando en momentos, no estamos en el momento así, ah, ya, no, todavía nos falta bastante para llegar a esa cima, pero estamos en ese arranque, o sea, como que una bala que va a empezar a despegar, así que por eso somos élites y orgullosamente representando al Dream Team WhatsApp, ¿no? Y cualquier persona que realmente esté viendo este Hangout, gracias Rocío, no se dejen llevar por mis resultados para creer que yo soy la única que te pueda adiestrar, claro, claro, sí puedo, pero si te identificas con cualquiera de estas mujeres aquí, todas nosotras compartimos nuestros adiestramientos, así que te unes a Kari, a Carmen, a la otra Carmen, o a Rocío, o a mí, vas a recibir el mismo trato. Bueno, Isma, te puedo decir, si te unes al Dream Team, o sea, con cualquiera del Dream Team, el equipo de Luis Font, tú vas a recibir el mismo trato, claro, si eres elite, la palabra lo dice, eres elite, pero la realidad es que nosotros tenemos una universidad y la verdad es que con cualquiera, o sea, con el que más te guste, el que más haga clic contigo, ¿verdad? Yo, exacto, aquí hay mucho nivel de compromiso, mira, Carmen Alvarado hoy estuvo, que no me deja mentir, ella estuvo hoy adiestrando a tres personas, todo el día, o sea, dos horas y tres horas con cada persona, o sea, que hay compromiso, la persona no va a estar solo, sí, que uno se compromete. Y ahora a las diez de la noche, cuando terminemos, hay un webinar para el Dream Team, para que todo el mundo aprenda a usar el webinar, o sea, nosotras estamos en cuerpo y alma con esto, con este proyecto. Carmen, Carmen. Chicas, hay alguien que tiene el micro, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Sí, se oye eco. ¿Quién es? Ya no, era Mariemma, ha silenciado Carilu. Cari, ok, tenemos a Carmen, Carmen, a ver si te oyes bien. ¿Se escucha claro, verdad que sí? A ver, Carmen, o no habla. Yo creo que sigo en la misma, me escucha, yo creo que sigo en la misma, me escucha. Sí, chica, qué chavienda, qué chavienda significa, ah, pues, ¿qué hacemos, Carmen? ¿Cómo seguimos? Sí, anfitriona. Ok, no, es excelente lo que acaban de presentar, espero que las personas que en este momento nos estén viendo, pues, sean parte de esto, la verdad que nosotros tenemos un crecimiento, venimos, como dice Rocío, de 20 dólares a subir a 1.500 dólares, y no solamente eso, sino que ya a lograr a monetizar más, o sea, estamos en 7.000, 8.000, y así vamos hasta llegar a los 20.000, 30.000 dólares, simplemente tomar la decisión y ser parte de esto. Vas a tener capacitaciones de todas nosotras y también de, pues, de una escuela que es ahorita la Universidad Drinking Wasanga, en la cual todas estamos monetizando, todas estamos capacitadas para poder ayudarte a ti. Tú que en este momento nos estás viendo, puedes ser parte de esto, vas a tener el asesoramiento de cada una de nosotras. Eso sería todo para todas las personas que en este momento nos ayudan a hacer. Bueno, chicas, ¿nos vamos? Claro que sí. Bye, bye. Nos vamos. Excelente, adiós. Muchas gracias. 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 Gracias.